Gracias a un evento que se realiza cada año, decenas de personas discapacitadas del departamento reciben detalles y ayudas técnicas que requieren. Este es el informe. En su tercera versión del encuentro departamental de discapacidad bichada sin indiferencia, decenas de personas fueron beneficiadas no solo con ayudas técnicas, sino con obsequios que les sacaron una sonrisa. Es un sueño que le está haciendo en estos momentos el profesor Pollo a ellos, no a mí como mamá sino a ellos. Entonces pues ver la satisfacción, la felicidad inmensa de que realmente lo que uno de mamá desea brindarle no se ha podido brindar. Muy feliz, muy contento y ya para mí un bafle de verdad porque lo veo usar bastante en la iglesia para predicar, porque me gusta hacerlo mucho a Dios y muy agradecido con el profesor Pollo que me dio mi regalito y que Dios lo bendiga. Además de entregar ayudas técnicas como estas y algunos obsequios a las personas con discapacidad, el propósito del evento también fue integrar a toda esta comunidad. Personas de buen corazón, instituciones y hasta empresas apoyan este evento que se realiza cada año en Puerto Carreño, todo por el bienestar de los más necesitados. Porque decidimos vincularnos para brindar nuestro granito de arena a las personas que más lo necesitan. Otro de los propósitos de este evento es generar conciencia sobre la situación por la que atraviesan las personas con algún tipo de discapacidad en el departamento y así motivar más ayudas. El organizador del evento envió un mensaje al gobierno nacional para que apoye más a las personas discapacitadas del bichada. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13.